Vamos con el Mixes Mujercita más bonita, mujercita más bonita Si te metiéramos amigos, no pongas celosa, no pongas celosa No pongas celosa, simplemente éramos amigos A ti te digo Mercedes, escucha maestro donde quiera que te des Un, dos, tres, suelta la pista maestro Mujercita más bonita, mujercita más bonita, no pongas celosa No pongas celosa, no pongas celosa Mujercita más bonita, mujercita más bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!